Te voy a enseñar un suplemento fantástico para la salud de tu piel. A medida que pasan los años, sufrimos de un proceso llamado fotoenvejecimiento. Esto significa que la producción de radicales libres, el daño en las proteínas que componen la matriz extracelular de nuestra dermis, causan el envejecimiento de nuestra piel. Y aunque el mercado está lleno de productos que prometen mejorar la calidad de la piel o disminuir su envejecimiento, realmente tienen muy poca evidencia científica y solo algunos de ellos realmente funcionan. Uno de los suplementos que sí funciona para disminuir el fotoenvejecimiento de tu piel es la Axtasantina. La Axtasantina es un carotenoide, es decir, es un pigmento rojo que encontramos en los camarones, en las algas y lo que le confiere el color rosa o rojo al salmón. La literatura científica actual describe que incluso la Axtasantina tiene un potencial antioxidante mucho mayor que vitaminas conocidas como la vitamina C y la vitamina E. Aparte de sus beneficios para el fotoenvejecimiento, también está descrito en la literatura algunos beneficios en salud cardiovascular, disminución del dolor e incluso algunas interacciones positivas para disminuir el riesgo o incidencia de cáncer. Lo que sabemos hasta el momento es que la combinación a nivel tópico, es decir, en cremas, y a nivel oral, es decir, en cápsulas de Axtasantina, pueden tener muchos beneficios para la piel. Entre ellos encontramos que la suplementación con Axtasantina puede ayudar a suavizar las arrugas, mejorar la textura de la piel, reducir las manchas causadas por la A y ayudar a mantener la humedad de la piel. Las dosis pueden variar entre 3 a 6 miligramos y su impacto va a ser mucho más positivo en mujeres que tengan mayor fotoenvejecimiento, especialmente reportado en mujeres mayores de 30 o 40 años. Así que a la hora de elegir suplementos para el cuidado de tu piel o disminuir su fotoenvejecimiento, encontramos Axtasantina. Axtasantina.